Aplausos 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 De un lobo de hoyos En fe Las redes Iban hablando Le van Ludos a un coño Lunterías A cantarnos Mierda de Aplausos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias, Carolina!